Para que acrediten cursos en materia de protección civil en determinadas personas, puesto que no hacerlo serán funcionadas por incumplimiento de las acciones de prevención y cuidado. No significa que las personas se opongan a capacitarse y actualizarse en la materia. El hecho es que todo se realiza mediante mecanismos de direccionamiento para beneficio de uno o varias personas. Por lo anterior, quiero fijar desde esta tribuna mi posición y mi llamado en éxito y firme a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría General de Gobierno del Estado para que investiguen, sancionen y en su caso, destituyan al personal involucrado en las acciones de extorsión a las guarderías y instancias infantiles del Estado.